Concentradas las actrices, usted atrás señorita, posición, posición, eso muy bien, empezamos entonces un repaso de la primera escena de la tempestad, todo el mundo atento, ya saben que tiene que ayudar a la compañera con él, pero con ganas, no quiero ver que alguien, con excesividad, ¿con qué es? Silencio, presencio, posición, vamos, ya, muy bien madame José, así es, yo no espero dueño de estas tierras, ordeno la maldición de la tempestad del barco, No, otra vez, ordeno la maldición de la tempestad del barco Eso, bien, muy bien, muy bien, muy bien, sigue, sigue, cogemoslo para adelante si quieres ¡Vamos! 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 como quieras tu, como quieras hacerlo tu, propóndo tu, y sales cogiendo detrás de ella así, pero así como tapándote así, y pétate algo, eso, hace, hace, eso, eso, después de ella escogiendo, eso, muy bien, muy bien, ahorita todos que están aquí en la mesa, van a empezar a mirar, un lado, a otro, a otro lado, Kevin, alguien ve algo, ven agua, estamos rodeando de pura agua, porque en este momento el barco se acabó de desfondar, y estamos nadando sobre pedazos de barco, o sea que las mesas se pueden convertir en los pocos que están flotando de agua, estamos flotando, y cada pedacito de suco se puede cumplir, pues si es que todos notamos, notamos, notémonos, vamos, 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 vamos flotando sin un peso, vamos, 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 muy bien, y tú, vas a estar, te subes en esta mesa acá, y vas a estar reída y mirándolos, ¿listo? ¡Listo! Bien, todos, están flotando, miren, hay agua, hay animales, hay tiburones, ojo, ojo que los pueden coger, están comprendidos, así, así, están flotando, ¿cómo están moviendo? ¡Muévanse! ¿Cómo están moviendo? Flotando, ¿cómo flota el cuerpo? Eso, están flotando en el agua, eso, están flotando, están flotando, eso, están flotando, y usted está arriba con su bastón reída, ahí se está reída, ahí se está reída, y están mirándolos a todos, así, 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 eso, está flotando, y de pronto, viene una borrascada de agua, ustedes van a invitar ahí, en encima de las tablas, ¿listo? ¡Sigue el agua! ¡Muévanse! 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 Y se agarra el barrio para que no vayan a voltear del agua, cuando no están en el agua, y tomas el flotador, lo mojen fuerte, ¿cierto? ¡Sí! ¡Toma en la mesa y comienzan el flotador! ¡Vamos! ¡Muévanse! 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 Bueno, vean, hay una idea de María José, ¿listo? ¡Sigue eso! María José dice que es la que quiere tirar el agua, entonces, cuando María José venga acá, y usted está flotando en las tablas, ¡Muévanse! 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 eso, eso, pide mira, espera, escuche tú haces eso tres veces y ya porque ya le hiciste para el pesca que dice ahorita nomás lo vas a asustar ojo, esa maldición ella no nos creía porque ellos se pueden ahogar ella nos va a asustar usted está mirando todo lo que usted la quemando hace la maldición usted está mirando todo, está reída mirando todo y está mirando los aires como gritan, gritan ojo de fácil